FANABET presenta la sección nutrición Alejandro tiene casi un año de asistir al gimnasio y aunque él tiene sus objetivos muy claros, sabe que su genética podría alargar el proceso para alcanzarlos. Claro, además de temas de salud, mi objetivo siempre ha sido el aumentar masa muscular, ¿verdad? Y también porque me da energía, el venir aquí me da mucha energía. Yo soy una persona que tengo un metabolismo muy acelerado, entonces el venir aquí a cada rato, principalmente en la comida, eso es lo que ayuda. El metabolismo de Alejandro puede ser el responsable de que su proceso de ganar masa muscular sea lento, pero ¿sabe usted qué es el metabolismo? Bueno, el metabolismo es la capacidad que tiene el cuerpo de convertir los nutrientes de los alimentos en energía para sus funciones vitales, como por ejemplo la respiración, la digestión, la eliminación de desechos, la circulación. ¿Cuáles factores determinan el tipo de metabolismo? Hay factores asociados importantes a tomar en cuenta como la genética, el estrés, el tipo de alimentación, el ejercicio que realiza, el sueño. A continuación, veremos los tres tipos de metabolismo que podemos tener y lo que debemos consumir. El anabólico es cuando una persona usualmente tiene un poco más de porcentaje de grasa, es una persona más rellenita, porque su cuerpo lo que hace es producir a partir de los nutrientes, tanto músculo como grasa especialmente. En estas personas deben de consumir un bajo consumo de carbohidratos y hasta un 50% de proteína de origen animal, proveniente de los lácteos y de las carnes. Está el catabolismo, que son personas un poco más delgadas, ectomorfas, que el cuerpo utiliza muchísima energía de los nutrientes, entonces tienden a ser un poco más bajos de peso. Estas personas deben de consumir hasta un 60% de carbohidratos en su dieta y el resto entre grasas y proteínas. Son carbohidratos especialmente provenientes de vegetales, de frutas y también carbohidratos complejos especialmente. Es el mixto, son personas que tienden a que su distribución, tanto de grasa como de músculo, es muy uniforme y entonces estas personas tienen que consumir aproximadamente un 33% tanto de carbohidratos, de proteína y de grasas muy equilibrados. Según el dato de Laura, Alejandro tiene metabolismo catabólico. Razón por la cual su rutina puede variar. Claro está que es tema de disciplina y disposición estar viniendo al gimnasio, pero nunca está de más ayuda profesional de alguien que lo empuje a uno para poder lograr, en este caso lo que yo quiero, que es aumentar masa muscular. Mantener los tiempos de comida, realizar ejercicio cuatro veces a la semana, hidratarnos y no estresarnos son las recomendaciones para controlar nuestro metabolismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!